hola y bienvenidos a un nuevo chismecito pero antes te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo en el chismecito hoy estaremos hablando de Domelipa y Deco en donde estuvieron haciendo un like y estuvieron respondiendo varias preguntitas una de ellas le estuvieron preguntando que cuántos hijos querían tener a lo que Deco estuvo respondiendo que quería tener 5 hijos con Domelipa este fue el like que estuvieron haciendo Domelipa y Deco miren lo que hace Domelipa para ponerse el anillo porque le queda grande no, 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 muestra no necesitas muestra ya saben me pongo el anillo se lo amarra me lo compro 3 tallas grandes para que enero en ese momento Cel sintió el verdadero terror abren la boca tú también va, 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 serio, 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 serio sí no, amor, hay niños que no puedo decirlo si no tienes más de... ¿cuántos años? no si no estás casado no puedes si no estás casado si no estás comprometido tú sí pero porque no muestran la parte de atrás Deco estás guapísimo y tiene novia que es lo más padre de todo para que sepan que ya es buen trato prometida me mandaron unos mensajes súper importantes ¿te gustaría tener hijos? quiero tener cinco hijos con Dome ¿qué cinco? vamos a tener seis ahora uno y ahí sí tengo el pedo no dos hijos cinco hijos yo no creo que soy de máquina ¿qué? un beso un beso ¿me limpiás? ¿me limpiás dedito? limpiame los dedos hasta la caca te lo limpió ¿qué empezó? tú ¿quién empezó? mira, así llegó hola, me siento mal ay, ¿por qué te sientes mal? ay, pues es que están hablando mal no, ni modo siéntate conmigo me dice bueno ya me voy oye, ¿quiere venir a Colombia? vamos y además Deco estuvo filtrando la canción de Dome Lipa y así va a sonar esta canción así canta Dome Lipa me parece mal no me conoces bien si te hablaron mal no me debes saber que no define nada real de cuentos no te dejes llevar no miras lo que va por dentro ven pa' que perciben mi esencia no conocen mucho de mí solo lo que hablan por ahí no miras lo que va por dentro ven pa' que perciben mi esencia no conocen mucho de mí solo lo que hablan por ahí hola, mucho gusto no sé qué te cuentan soy otra persona no la que se inventan comenta en la parte en los comentarios qué te pareció esta canción de Dome Lipa qué te pareció la voz de Dome y también Dome Lipa nos estuvo mostrando por su Instagram la nueva casa que se estuvo comprando que era un gran sueño para ella obtener esta casa y nos estuvo dando un room tour por sus historias en Instagram oigan ok quiero que vean esto este va a ser mi estudio quiero que vean el antes quiero que vean aparte la puerta es súper pequeñita pero ajá mi estudio solo tengo la silla y un montón de cosas que quiero usar para mi maquillaje que apenas lo estoy armando un espejo que me regaló mi mamá ahí va por qué o sea cómo les explico yo quiero que vaya como aquí y que de fondo tenga esta pared libre para yo hacer mi desmadre ahí qué dicen ustedes yo creo que sí sería una muy buena opción aparte el clima da directo también quiero que vean esto es algo que me impresiona no sé llevo mucho tiempo guardándolo y me emociona mucho aquí se ponen las llaves quiero enseñar un poco de la casa quiero que vean quiero que vean junto conmigo quiero que vean el proceso vamos a poner esto en el cuarto pero lo hicimos closet o sea todo esto va a ser closet este es el closet del cuarto pero va a ser closet también el baño déjenme entrar ok ahora para el otro lado este es el baño del closet o sea en sí es el baño este es el cuarto principal la recámara principal así que y este es el closet de la recámara principal pero este va a ser como un lugar de maquillaje o sea donde me puedo maquillar o así para no dejar mi mugrero en toda la recámara este es el baño vamos corran 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 ok saliendo de la recámara principal está mi mi lugar como de stream y todo esto que ajá hay demasiadas cosas por el momento y la puerta es súper pequeñita ok ahí hay una recámara de invitados este que es como el como sala de estar de arriba bajamos las escaleras huele muy rico la verdad se trapeó se trapeó bien ok aquí aquí viene lo complicado ok ya grabé diez veces esta historia pero no me sale no sé por qué no sé explicar las cosas que llegaron pero pronto pronto les voy a explicar de manera correcta no sé no sé cómo pero pero lo voy a hacer tengo ganas de eructar le mando saluditos muy especiales a Chaparrita a Mercedes Moreno Cecilia Vegas Chávez Alejandra Rojas Muñoz a Dani ST a Kimberly a Leonor Ramírez a Zulín González Andrea Diego a Francis Marín a Sofía Sosa a César López a Abigail Segura a Kimberly Loaiza a Sofía Peralta a Jaden Álvarez a Andrea Diego a Dios te quiere búscale y también a Jennifer Díaz a Cherry Sheila a Sarita a Diana Sánchez a Dulce a Eduardo Mina a Virginia a Naomi a Camila Jade Bustos a Manuel Canela a Osber Sánchez Isabela Ferreira a Katy a Carmen García y a Gabriela Montalvo y si tú quieres un saludito muy especial solamente tienes que comentar este vídeo y darle mucho amor y compartir y si te gustó este chismecito te invito a suscribirte a este canal y activar la campanita notificaciones para que no te pierdas ningún chismecito que te traigo en donde estoy subiendo chismecito diario de tu tiktoker favorito así que no te puedes perder ningún chisme a mí ¡Gracias!